Arrancan los competidores de la novena competencia de la tarde, retrasan la partida Fastmaster, se queda en el último lugar, salta rápidamente Candy Grandford Mongo, a tomar el primer lugar, ataca por la parte interna el ejemper de 3D Hardway, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte de este aparece Divine Intervention, junto a él aparece el ejemper Crossheed, luego trata de movilizarse el número 6, el ejemper Blow the Weasel, más atrás se recupera el ejemper Fastmaster, junto al número 1 el ejemper Kingston Pai, dejando en los últimos lugares a Nova Boy, mientras que el 2, un match table, está en la última, colocación 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, Candy Grandford Mongo está en punta, trae ventaja de cuerpo y medio, ataca Fastmaster ahora para el segundo, en el tercero Divine Intervention, en el cuarto aparece Crossheed, en el quinto por la baranda el ejemper de Hardway, luego trata de movilizarse por la parte de sendera de cancha el ejemper Nova Boy, junto a él aparece el 2, un match table, en el penúltimo queda Blow the Weasel, mientras que el 1, el ejemper Kingston Pai, está en la última, colocación 47, el parcial para la media milla, Candy Grandford Mongo está adelante, presiona Crossheed para el segundo, en el tercero por la baranda, desde el fondo intenta movilizarse el número 5, cuando ingresan ya a la recta final del lado del par, domina Candy Grandford Mongo, Divine Intervention, sigue presionando por la parte de sendera de cancha, desde el fondo mejora Nova Boy, por la parte de esterna, pero viene un poco lejos, está crecido en la punta, Candy Grandford Mongo con Crispin, insiste Nova Boy para el segundo lugar, conjunto al ejemper Divine Intervention, pero que vales, gana el 7, de punta a punta con Crispin y su cuarta victoria, ganó Candy Grandford Mongo, segundo para Iván Intervention, tercero Nova Boy, cuarto para Quinto Pai.